Música Mi nombre es Andrés Abejer, soy documentalista y acabo de participar en el Fórum de Coproducción Internacional Documental DOC Buenos Aires Dentro de Ventana Sur, con un proyecto titulado El Imposible Olvido, el cual recibió el premio de la DACA Bueno, es un proyecto muy personal, está narrado en primera persona El título de El Imposible Olvido tiene que ver con el eje conceptual de la peli Y tiene que ver básicamente con cómo se puede convivir con una persona ausente Eso está relacionado con mi padre, mi padre desapareció en Brasil en 1978 Yo tenía en ese momento 9 años y empecé a escribir un diario infantil dos meses antes de que él desapareciera Yo estaba en ese momento en México, exiliado por mi madre Y cuando él desaparece, yo dejo de escribir ese diario Ese diario yo lo recuperé hace un año y medio, más o menos Entonces a partir de eso nació la idea de desarrollar un proyecto que tiene que ver no tanto con la historia O con lo biográfico en torno a la historia de mi padre, sino cómo uno hoy desde el presente convive con esa historia Y con la idea central de hacer un viaje a donde residen las cosas olvidadas El Imposible Olvido es una coproducción de Argentina como país mayoritario con México y con Brasil Pero estamos avanzando en eso porque la idea obviamente es filmar en estos tres países O sea, en Argentina centralmente, en México y en Brasil Es un proyecto que se viene gestando hace unos cuantos años Y que el último año es donde encontró su forma, su forma en el tipo de relato En narrarlo en primera persona Básicamente a partir de una voz en off y en algunos momentos aparecerá en imagen Pero es un proyecto que se está actualizando bastante con la coyuntura Porque por un lado hay cosas que están sucediendo Que es en Argentina, en marzo de este año Se comenzó el juicio del plan Cóndor Donde el caso de mi padre es uno de los casos que está presente ahí Y también en Brasil, cuando yo viajé declaré en la comisión de la verdad Y ellos van a investigar el caso Entonces lo interesante es que, digamos, yo me estoy basando en cosas que han sucedido Y en muchos objetos que tienen que ver con la historia Objetos personales, digo, ¿no? Como el diario, fotografías, diapositivas y demás Pero hay muchas cosas que están sucediendo Este es mi quinto largometraje documental Todos los otros tienen una narración distinta Siempre la primera persona me pareció compleja Y tiene que estar bien justificada Que tenga un sentido dramático, ¿no? No que sea solamente una palmada al ego del director Pero finalmente la película terminó derivando en un formato que incluía a la primera persona Porque era la forma que esta historia podía salir a la luz Es complejo y hicimos algunas jornadas justamente para experimentar Cómo es esto de estar en los dos lados Que eso es quizás lo más complejo Porque por más que en algunos momentos estoy en imagen O estoy con la voz en off Nunca dejo de ser director Entonces nunca dejo de pensar cómo se está viendo esto Cómo está saliendo esto Lo que a mí más resulta interesante de este proyecto Es trabajar sobre un tema Que se han hecho algunas cosas en Argentina Creo que no tantas O sea, es muy difícil decir cuántas películas es necesario hacer O cuántos libros son necesarios escribir Sobre periodos complejos de Argentina Pero sí lo que me parece importante es renovar la mirada Y en ese sentido lo que me parece más rico de este proyecto Es que tiene que ver con eso Con contarlo desde el presente No hacer ninguna biografía de la historia de militancia de mi padre Ni hacer un documental histórico Sino cómo yo hoy convivo con esa historia Que yo tenía un padre desaparecido Y a partir de que tengo hijos Nace una figura nueva Que es tener un abuelo desaparecido Y con estos mecanismos de la memoria y de los olvidos Que en este caso tiene una característica particular Que tiene que ver con la desaparición Pero lo que me interesa mucho indagar es el vínculo El vínculo padre-hijo Que existan foros de coproducción Sobre proyectos en etapa de desarrollo En torno al documental Me parece esencial e importante Porque quizás el documental A diferencia de la fricción Tiene un periodo previo Bastante extenso Y bastante complejo Y que la DAC Apoye y ponga el ojo Sobre esas instancias De proyectos en desarrollo Principalmente Y en segunda instancia Sobre proyectos documentales Me parece esencial El documental Está creciendo Mucho Es una parte Ya no menor Quizás como hace unos años Sino bastante importante De lo que es la producción cinematográfica Y me parece que el Docu Buenos Aires Ha tenido la inteligencia De hacer un buen diagnóstico Lo que está sucediendo En el universo documental Y por otro lado El contacto con Todos los commission editors Que pueden estar presentes En los pitch Para generar futuras alianzas Que le convengan A las dos partes Y aparte porque en general Muchos de los proyectos Que han salido Apoyados del Docu Buenos Aires Tienen miradas muy originales Muy autorales Muy creativas O sea no solo es Cine documental Sino Creo Buen cine documental Subtitulado